chalón chalón bendiciones a todos bueno por aquí tal como les habíamos prometido vamos a estudiar hoy un tema muy hermoso que me ha ministrado mucho y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos qué lindo es que tenemos acceso al libro de la suprema sabiduría el libro de nuestro padre él nos dejó en esos rollos la instrucción para que tengamos una vida en plenitud entonces bienvenidas telita chalón bienvenidos a todos los que se conectan bueno vamos a esperar aquí un momentico vamos a adorar mientras que se conectan más personas amén bueno vamos a empezar con una oración para eterno te pedimos en el nombre de yeshua que tomes tu señor el control de de esta transmisión que sean palabras tuyas que sean palabras de tu trono las que quieres tú decirle a tus hijos a tus hijas en esta mañana padre que te glorifiques y que y que sea la palabra tuya la que llene nuestros corazones la que llene nuestra vida en este tiempo es cuando más necesitamos de tu palabra es cuando más necesitamos conectarnos contigo conocerte más es cuando más anhelamos de esa presencia tuya maravillosa te damos las gracias padre en el nombre de yeshua jamashia amén y amén bueno les cuento que estaba corriendo para venir a enseñarles el eterno me había hablado ya de este tema hace unos días atrás y y siempre cuando se aproxima estas fechas en las que tengo que dar clase es impresionante porque él me habla de tantas maneras entonces por ejemplo esta semana a mí habla mucho por las mañanas entonces cuando estaban despertándome él empezó a hablarme de la vida de hub me dijo mira la vida de hub hub el justo cómo fue que hub salió de tantos sufrimientos cómo fue que superó porque la palabra dice que al final hub recibió siete veces más lo que había perdido entonces hoy vamos a estudiar este tema que representa hub todo desde la perspectiva hebrea porque lastimosamente las traducciones a veces ha mal interpretado mucho lo que el eterno nos quiere decir a través de este libro sí entonces vamos a empezar con una adoración vamos a decirle a nuestro padre que lo amamos que lo bendecimos vamos a decirle que sólo él es digno de toda nuestra adoración de toda nuestra honra la palabra dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo entonces vamos a llamarlo en esta mañana para que él venga y habite habite con nosotros amén si pueden por favor ahí apoyándonos compartiendo esta transmisión para que muchos puedan recibir si pues esa es la idea ese es el objetivo nuestro como ministerio es que muchos se conecten con el padre que muchos lo conozcan que ese mismo padre que nos ha sanado que nos ha liberado que nos ha dado nueva vida sea ese mismo padre que también traiga muchos a su diseño que podamos ver muchos milagros y es hermoso vivir para él vivir para ver milagros vivir para ver que él es un padre bueno maravilloso y fiel amén bueno vamos a cantar caros padre te bendecimos porque sólo tú eres santo gracias padre caros 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 el santo en el reo caros 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 Dile santo, 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 señor, rey de los ejércitos. Señor, rey de los ejércitos, santo, 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 santo. Señor, rey de los ejércitos, santo, santo, santo. Adonai Elohim Sebao. Oh, 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 oh. Asher, ayah, me obedeyabó. Asher, calla, me obedeyabó. ¿Quién fue y quién es y quién vendrá? ¿Quién fue y quién es y quién vendrá? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, sabemos que pronto vendrás. Oh, oh, oh. Te adoramos, te damos a ti toda honra. ¿Quién fue y quién es y quién vendrá? 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 Qadosh, qadosh, qadosh. Qadosh, qadosh, qadosh. Adonai, el ojí se va Adorario adonde está Dile que solo es el rey, que el es nuestro rey, que el es nuestro señor Cuando lo adoramos Dice la palabra que ríos de agua fluyen Él está buscando a los verdaderos adoradores que lo adoren en el Espíritu y en verdad dice la palabra Oh, te adoramos Ayer, ay, ya Ve, oh, ve Ve, ya, amor Ayer, ay, ya Ve, oh, ve Te, ya, amor Que fue, y quien es, y quien vendrá Que fue, y quien es, y quien vendrá Porque sabemos que tú pronto vendrás A recoger a tu pueblo A tus hijos que te aman A secar toda lágrima de nuestra cara A cambiar nuestro lamento A cambiar nuestro lamento En baile Tú eres fiel Te adoramos Tú vienes a darnos nueva vida Amén Amén, amén Qué hermoso Ay, qué lindo Qué lindo es adorarlo Bueno, la clase de hoy Yo sé que los va a ministrar mucho Me ha ministrado muchísimo esta clase De ver, de estudiar todo lo que es el libro de Job Y me parece que viene perfecto para este tiempo Porque sabemos que Que en este tiempo estamos en una tribulación mundial Y, y bueno, estudiar este libro Un hombre que fue tan atribulado Un hombre que fue maltratado en tantas áreas de su vida Y había muchos aspectos que no entendía del libro de Job Hasta que empecé a estudiarlo Desde la perspectiva hebrea Sí, porque yo decía ¿Cómo es que a un justo le pasa todo eso? Si él estaba haciendo las cosas bueno, bien O sea, ¿por qué a un justo le va a pasar todo eso? Yo no sé si Todos los que están conectados han escuchado La historia de Job Sí Pero para resumirles un poco La palabra dice que Job era un hombre justo Sí Yo los invito para que vayan a sus Biblias Y vamos al capítulo 1 del libro de Job Y vamos a estudiar hoy Y ustedes se van a impactar de cómo el Padre nos va a hablar hoy A través de esta enseñanza Yo sé que va a ser de mucha bendición Me ha ministrado mucho estudiar de este libro Entonces vamos a Job capítulo 1 Amén Vamos a poner una musiquita aquí de fondo Que me gusta poner musiquita de fondo Mientras que estamos estudiando Amén Bueno, vayan buscando ahí en sus Biblias Job capítulo 1 Amén Ok Entonces dice Había un varón en la tierra Espérate, yo pongo acá Déjate Espérate que estoy poniendo aquí musiquita de fondo Ok, entonces dice que Dice Job capítulo 1 Entonces dice Había un varón en la tierra Deus que se llamaba Job Él era un varón íntegro y justo Temeroso ante Dios Y apartado del mar Le nacieron siete hijos Y tres hijas Poseía siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas De bueyes Quinientas asnas Y muchísima servidumbre Aquel varón Era el más grande De todos los hijos del oriente O sea Aquí nos de Que Job era un hombre justo Íntegro Era un hombre Que tenía muchas posesiones ¿Sí? Vemos que la palabra Dice en Deuteronomio 6 Porque ¿Qué es justo? Sí, es importante saber ¿Qué es una persona justa? Porque Muchas personas son buenas a su manera Y Si tú le preguntas a una persona ¿Tú eres bueno o malo? Nunca Una persona te va a decir Que es mala Nunca ¿Sí? Pero la palabra de Dios Nos da Nos da un alineamiento De quién es justo ¿Qué es una persona justa? Y eso lo encontramos En Deuteronomio 6 25 Y dice Y tendremos justicia Tendremos justicia O sea Seremos justos Cuando cuidemos De poner por obra Todos Estos mandamientos Delante de Yahweh Delante del Eterno Nuestro Dios Como Él Nos ha mandado O sea Que Job Era un hombre Que vivía En los mandamientos Del Eterno Era un hombre Conforme a la imagen Del Eterno Porque dice la palabra Que Él nos creó A su imagen Y a su semejanza O sea Él nos creó Buenos Él nos creó Con una conciencia Elevada Cuando Él creó A Adán y a Eva Él los creó Perfectos Y vemos Y vemos que en el Edén El Padre Les da instrucciones A Adán y a Eva De obediencia Y eso es lo que El Eterno quiere Que nosotros Seamos obedientes A Él En todo momento Entonces justo Según Deuteronomio Seis veinticinco Dice que es todo Aquel Que pone por obra Todos sus mandamientos Eso se considera Una persona justa Y para poner por obra Esos mandamientos Debemos estudiarlos Debemos conocerlos Y eso es lo que estamos haciendo A través de estas clases Debemos conocer Su diseño Conocer Su instrucción Para que nosotros Podamos ser justos Delante del Eterno Porque todo el mundo Es bueno A su manera ¿Sí? Por eso es que la palabra Dice que no seamos sabios En nuestra propia opinión Porque todo el mundo Se cree bueno Todo el mundo dice Yo creo en Dios Yo soy bueno Ok Pero según la escritura ¿Qué es el bueno? Entonces vemos que Job Era un hombre Bendecido Prosperado ¿Sí? Porque cumplía Todos los mandamientos Porque esa es la promesa Si nosotros cumplimos Todos sus mandamientos Vamos a tener Una vida plena ¿Sí? Recordemos algo importante Ser próspero No es solo tener dinero Hay gente Que tiene mucho dinero Tiene fama Y se suicidan Entonces ¿Dónde está la felicidad De esa persona? La prosperidad Tiene que ver Con una plenitud Tiene que ver Con alcanzar Un gozo En todas las salidas De mi vida Porque hay personas Que tienen dinero Pero tienen matrimonios Desastrosos Hay personas Que tienen dinero Pero la salud Terrible Entonces es un Es un Un balance Es un equilibrio En mi vida Es alcanzar Ese equilibrio En todas las áreas ¿Sí? En las cuales Tengo que trabajar Una por una A ver ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está la relación Con mi esposo? ¿Cómo está la relación Con mis hijos? ¿Cómo está la relación Con mi familia? ¿Cómo está La relación Con mi salud? Si me estoy alimentando bien Estoy haciendo ejercicio O sea Es alcanzar Esa plenitud En muchas áreas Ok Bueno Seguimos leyendo De Job Entonces estamos En el capítulo 1 Vamos a leer El versículo 4 Dice Sus hijos Iban Y celebraban Un banquete En la casa De cada uno En su día Y enviaban A invitar A sus tres hermanas A comer Y a beber Con ellos Versículo 5 Acontecía Que transcurrido Los días Del banquete Job Enviaba por ellos A fin de sacrificarlos Y se levantaba Job Muy de mañana A presentar sacrificios Conforme al número De todos ellos Pues decía Job Tal vez mis hijos Pecaron Y blasfemaron Contra Dios En su corazón De este modo Hacía Job Siempre O sea Job Tenía claro La importancia De presentarnos Delante del Eterno Por nuestros hijos Porque que dice la palabra Que el corazón Del muchacho Es necio Y lastimosamente Hay muchos jóvenes Que hasta que no Se golpean Contra el pavimento No reconocen Que tienen que seguir La palabra Que tienen que seguir Al rey de reyes Que tienen que seguir Ese diseño Entonces él sabía El corazón Del muchacho Es necio Pero él sabía También la importancia Porque dice Dice la palabra Aquí dice muy claro Que él se levantaba De madrugada A presentar sacrificios Por cada uno De sus hijos Yo te pregunto ¿Tú te levantas De madrugada A orar Por tus hijos? O sea, mira lo que hacía Una oración para él Ya, ya, ya Ese es el nombre El ojín El ojín Adonai El Shaddai ¿Sí? Él tiene muchos nombres Según su atributo ¿Sí? Entonces dice que Se presentaron Los hijos de Dios O sea, ¿quiénes son Estos hijos de Dios? Que se presentaron Ante el eterno En ese momento Esos son los ángeles Los ángeles caídos Recuerden que Dice la palabra Que el enemigo Era un ángel hermoso Pero el enemigo Se rebeló Contra el eterno Y dice que Él Conquistó A varios ángeles Y esos ángeles Fueron despachados Junto con el enemigo Cuando él fue expulsado Del cielo Del trono De la gracia Del eterno También fueron expulsadas Una tercera parte De los ángeles Entonces se refieren A estos ángeles Entonces dice Dice aquí La escritura Dice Entonces Yahweh Preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió A Yahweh Diciendo He rondado Por la tierra Y anduve por ella Luego dijo Yahweh A Satanás Has considerado Ya a mi siervo Job Que no hay otro Como él En la tierra Varón íntegro Y recto Temeroso Ante Dios Y apartado Del mar O sea En ese momento El eterno Le estaba diciendo Al enemigo Como orgulloso De su creación Porque el eterno Se enorgullece De su creación O sea Nosotros somos El orgullo De él Y él está esperando De nosotros Que pasemos una prueba En esta tierra La prueba Que no pudo pasar Satanás Porque al enemigo Le entró orgullo En su corazón Dice Dice la escritura Dice la escritura Que Que en el momento En que el enemigo Se vio a sí mismo Que él era un ángel Hermoso Y que él estaba En el trono Y que el eterno Le había concedido Honores Era prácticamente Yo me imagino Que Satanás Era como el manager Del cielo Era una persona Importante Y el eterno Le había dado Honores En el cielo Entonces dice Que él Se vio a sí mismo Ese es el problema Cuando dejamos De mirar al eterno Por mirarnos A nosotros Como me siento Como yo Y yo Y yo Cuando dejamos El yo Por mirarlo a él Por mirar Su propósito Y eso fue lo que le pasó A Satanás Entonces el eterno Le estaba mostrando A su hijo Job Y le decía ¿Has visto mi hijo? O sea Con orgullo Él se siente orgulloso De nosotros De su pueblo De sus hijos De su creación Que hermoso saber Que él tiene el control De nuestra vida Y que él está esperando Tanto de nosotros Entonces ¿Qué le dice el enemigo? De Satanás Le dijo a Yahweh ¿Acaso teme Job A Dios de Valde? O sea ¿Qué quiere decir eso? Como que O sea Él es así justo Porque tú le das todo O sea Él no es gratis Porque tú le das todo Lo has bendecido Le das todo Pero pruébalo Verás Mira lo que le dice Has hecho prosperar Tu mano sobre él Sobre su casa Sus hijos Y sobre todo Lo que Lo que tiene En todo lugar Has bendecido La obra de sus manos Has multiplicado Sus posesiones Sobre la tierra Pero extiende tu mano Y toca todo lo que tiene Verás Si no hablas Fema contra ti En tu misma cara Entonces Yahweh dijo a Satanás He aquí Entrego en tus manos Todo lo que tiene Solo que no extiendas Tu mano contra él Y salió Satanás De delante De la presencia De Yahweh Entonces dice Sucedió cierto día Cuando los hijos Y las hijas De Job Comían y bebían En la casa De su hermano mayor Entonces que pasa Aquí empieza la prueba De Job Si Entonces dice que Se le mueren los hijos Que se le quitan Todas las posesiones Pero yo quiero Hacer un paréntesis En este punto Si Porque el eterno Es bueno Y es misericordioso Esto era algo Que yo nunca había podido entender Yo señor Pero como es que Job En un día Le quitas todo Si Recordemos que La escritura Tiene alegorismos Que es un alegorismo Si Es que detrás de eso Hay una profundidad Entonces hay que entender La profundidad Del libro de Job Si El libro de Job Hace referencia A nuestra vida A la vida Que tenemos que pasar En ciertos momentos Tenemos que pasar Tribulaciones La palabra dice Que para el eterno Un día son como mil años Entonces Si yo comparo La vida de Job Digamos Desde mi nacimiento Porque cuando nosotros Nacemos Nosotros nacemos Perfectos Nacemos en la imagen Del eterno Pero empiezan a venir Los conflictos Empiezan a venir Los problemas Empiezan a venir Las situaciones Empiezan a venir Los traumas Y todo esto que viene Es lo que altera Nuestro diseño original Pero el eterno Quiere que nosotros Seamos Como él Como su semejanza Entonces Job Representa Ese diseño original Ese Adán Porque Adán Fue puesto en el Edén Y Adán tenía todo ¿Qué representa Adán? Adán significa Ser humano Cuando el eterno Creó a Adán La mujer estaba Dentro de él Una unidad Unida Completa Llena de su presencia Llena de esplendor Porque dice que cuando Ellos se vieron desnudos Fue después de que pecaron Ellos estaban vestidos De ropas de santidad Solo cuando pecaron Fue que se vieron desnudos Después de que pecaron Fue que Adán Sintió miedo Él no conocía el miedo O sea En el diseño original Del eterno Ahí no entra el miedo Y la palabra dice Que el segundo Adán ¿Quién es? Yeshua Jesús Nuestro segundo Adán Entonces nuestro segundo Adán Murió en la cruz Para que nosotros Resucitáramos con él Y nosotros Devolviéramos nuestra vida A ese diseño original Entonces Ese principio de Job Representa Nuestro diseño original ¿Cómo el eterno nos creó? El eterno nos creó Perfectos Nos creó en un Edén Donde teníamos acceso a todo Pero en ese Edén Nosotros teníamos Que empezar a hacer un trabajo Un trabajo En nuestra propia corrección Cuando el eterno Hace su creación En el Génesis Él dice El cielo es bueno La naturaleza es buena Los animales son buenos Pero cuando crea al hombre Dice No es bueno Que el hombre esté solo Entonces por eso dice Le haré una ayuda idónea Entonces ahí trae la mujer Para que la mujer Sea ese complemento Por eso es que En el matrimonio Es importante entender De que Yo estoy Siendo corregida A través de mi esposo Y viceversa Nosotros estamos en un proceso De pronto De pronto fuimos maltratados A veces nuestros padres No supieron Cómo criarnos Pero no era culpa De ellos Porque cada quien Hizo lo mejor que tenía Con lo que tenía Por eso es que El eterno nos da La Torah Sus instrucciones Porque si tú Crías a tus hijos En esa instrucción Tus hijos No van a tener que pasar Tantas penumbres Como nosotros No van a tener que pasar Tantas tribulaciones Como nos ha tocado Pasar a nosotros Porque Ellos van a vivir En ese manual En ese manual de vida Entonces ¿Qué empieza a pasar En la vida de Job? Dice que es probado En todo ¿Sí? Se le quita todo Y a nosotros Nos ha pasado eso Yo les hago una pregunta Ustedes han tenido pruebas Todos hemos tenido pruebas Por ejemplo Mi papá se murió Cuando yo tenía Dieciséis años Y yo sentí que Mi vida se derrumbó A muchos nos han pasado Se nos han ido Seres queridos Hemos pasado Por tribulaciones Por momentos difíciles Pero lo que a Job Le pasó en un día A nosotros nos ha pasado En el transcurso De toda nuestra vida Lo importante Es cómo nos mantenemos Nosotros En medio De esa tribulación Cuál es tu actitud Cuando viene la tribulación Cuando viene la situación Difícil Porque el mismo Yeshúa Jesús Dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero yo ya vencí al mundo Él dijo Yo ya vencí al mundo Y él tiene sus brazos Extendidos Para todo aquel Que quiera venir a él No importa Qué hiciste No importa Qué has hecho Si tú estás recibiendo Hoy este mensaje Él quiere que tú Abras tu corazón Y que tú le digas Yo quiero entrar Yo quiero seguirte Yo quiero servirte Porque tenemos un Dios Que te quiere prosperar Que te quiere bendecir Y sobre todo Un Dios que quiere bendecir Tu generación Solo Él puede quitar Esta plaga Nada más No hay otra manera Nosotros en esta plaga En la que estamos Es una plaga devastadora Que quiere acabar El mundo entero Pero eso es un llamado De alerta de alerta del eterno El Padre eterno El Padre eterno está llamando Para que muchos Dejen su pecado Dejen su vida pasada Lo conozcan Y empiecen a vivir Para buscar su palabra Y seguirlo No hay otra manera Mira, créeme que En el mundo La fama El poder El dinero No es la felicidad Yo estuve en un tiempo Donde yo era famosa Y andaba De bar en bar Tocando En eventos privados Importantes Pero No era tan feliz Como soy ahora Ahora puedo decirles Que soy realmente feliz Porque le estoy sirviendo Al Todopoderoso Y sobre todo Porque me siento útil En esta vida Siento que Que Dios está usando Mi vida Para hablarle A muchas personas Veo todos los días Escucho milagros Lloro todos los días Por personas Y todos los días Yo escucho Un milagro diferente Todos los días En estos días Una amiga Me llamó Y me dijo Mi mamá La van a operar De la vesícula Está súper Súper mala Y en ese momento Oramos Señor Permite que no la operen Padre Sánala Señor Mira, fue impresionante Porque ya la iban a entrar A cirugía O sea, no había manera De que no la operaran Y después de que oramos Ella me llama Y me dice Mira Milagrosamente Dicen que no tiene nada Y que no la tienen que operar O sea Y uno llevar a la gente A que se conecten De esa manera Con el Creador Y puedan ver Esos milagros Eso no tiene precio Por eso es que dice La palabra Que somos un cuerpo Y que todos unidos Estamos así Unidos Testificando de su amor Unidos Unidos Esa palabra es muy importante En este tiempo Entonces seguimos hablando De Job Entonces vemos que Job El Eterno le quita Primero le quita Sus bienes Sus hijos Le quita todo Todos sus sirvientes Porque tenía Porque tenía Muchas posesiones Pero no le quita A su esposa Si Ya vamos a ver Por qué no le quita A su esposa Entonces Entonces vemos Vamos a leer El versículo El capítulo 1 Versículo 20 Después de que Job Mejor dicho Todo Todo le es quitado Sus bienes Sus posesiones Sus hijos Todo le se queda Sin nada El justo Job Después de tenerlo todo Vamos a ver La respuesta De este justo Dice Entonces Job Job se levantó Rasgó su manto Se rapó la cabeza Y adoró postrándose en tierra O sea Mira la actitud de este hombre Él no se puso a maldecir a Dios O a echarle la culpa a Dios Dice la palabra que Él se rasgó su manto Se rapó la cabeza Y adoró postrándose en tierra O sea En ese momento Este hombre se humilló Este hombre le dijo al Eterno Tú tienes el poder Y después dice Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo volveré Y Yahweh dio Yahweh quitó Bendito es el nombre De Yahweh En todo esto Job no pecó Ni blasfemó Contra Dios Pongámosle cuidado A este pedacito Dice que no pecó O sea Cuando una persona Se queja Cuando una persona Habla por qué me pasa esto Y se echa la culpa Y le echa la culpa A todo el mundo Está pecando Porque dice la palabra Que Él no habló Adoró Adoró Imagínate esta actitud De ese hombre Por eso es que Vemos que al final El Eterno le da Siete veces Siete veces más Lo que había perdido Y lo hace más Próspero Y le devuelve Le da más hijos Y dice que tiene Las hijas más hermosas De la tierra Entonces Miremos la actitud De este justo No se quejó No dijo Porque a mí No Entonces Ustedes se imaginan El paralelo Espiritual O sea Si nosotros Pudiéramos ver El mundo espiritual Hay una dimensión Espiritual Por eso es que Dice que Venga a nosotros Tu reino Si Porque Nosotros estamos En ese En ese reino Porque cuando Nosotros nos vestimos De los actos De justicia Nosotros habitamos En ese reino Pero es Otra dimensión Entonces Ustedes se imaginan Cuando Hasatán Hasatán Le dice Al eterno Y le dice Quítale todo Quítale todo Y vas a ver Entonces Ustedes se imaginan Si Si Job hubiera visto eso Ustedes se imaginan Si Job Se hubiera dado cuenta De que No Eso es una prueba Pero el Padre es fiel El Señor Él sabía Porque Él conocía La instrucción Porque Él era justo El justo Conoce Esta instrucción Y esta instrucción Dice Que todo lo que Nos pasa Nos ayuda Para bien A los que Amamos Al Todopoderoso Y que dice Juan 14 15 Yeshua Jesús Dice Si ustedes Me aman Obedecerán Mis mandamientos O sea Amar al Eterno No solo decirle Te amo No Amar al Eterno Es Cumplir Vivir Su palabra Dar fruto Yo nada Me ganó con decir Que amo a mi esposo Pero como me porto con él Amo a mi esposo Pero llega Y no encuentra comida Yo estoy todo el día Aquí en la casa Y llega cansado De trabajar Y no encuentra comida ¿Lo amo? Eso es amor Eso no es amor El Eterno Quiere que Le demostremos Que lo amamos Y cuando tú Le demuestras Que lo amas Y estás obedeciendo Mira tú Tienes que tener La certeza De que Todo lo que pasa Nos ayuda Para bien Todo Por eso es que No tenemos derecho A quejarnos Yeshua Dijo Y lo vuelvo a repetir En el mundo Tendré esa aflicción Pero yo ya vencí Al mundo Hay que ver Que detrás De cada tribulación Viene una bendición Y hay que ver De que cada tribulación Que viene Es para el Eterno Enseñarnos algo Porque Él quiere Que nosotros Seamos Como Yeshua Que tengamos El carácter De Yeshua La mente De Yeshua Que hablemos Como Él Que vivamos Como Él Que las obras De nuestras manos Sean como Él No vas a con decir Te amo de dientes Para afuera Si no estoy viviendo Su instrucción Su palabra Que tremendo Deuteronomio 6 La definición De justo Me impactó Deuteronomio 6 25 Ese es el justo La oración Del justo Puede mucho Ok Que es un justo Deuteronomio 6 25 Dice que es un justo Que es un justo ¿Tú quieres ser justo? Léete Deuteronomio 6 25 Y tendremos justicia Cuando pudemos De poner por obra Todos estos mandamientos Todos Delante de De Yahweh Nuestro Dios Como Él Nos ha mandado Cuando ellos dijeron Todos estos mandamientos Se referían a la Torah Porque en ese momento Solo estaba escrita la Torah Y eso está en Deuteronomio Deuteronomio es el último Libro de la Torah Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Esa la Torah Debemos leer La Torah Completa Hay normas Que desconocemos Y por eso es que Nos vienen tribulaciones Porque estamos Quebrantando la Torah Primera de Juan 3 4 Dice El pecado Es transgredir La ley Pecado Es transgredirla Y a veces La transgredimos Algo tan sencillo Él nos manda En la Torah Que guardemos Las fiestas bíblicas Eso es un mandato Guardar las fiestas bíblicas Es un mandato Guardar el Shabbat Es un mandato ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo guardaba David el Shabbat? Estudiando la Torah Como lo hacen los judíos Hoy en día Por eso es que los judíos Son tan bendecidos Mayoría de judíos Son millonarios Mayoría de los millonarios Del mundo Son judíos ¿Por qué? Porque ellos viven este manual Ellos lo han estudiado Por años Eso es lo que nosotros Estamos haciendo En estas clases Enseñando la Torah Enseñando este manual Pero el pueblo Pero el pueblo perece Por falta de conocimiento Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Hay una absoluta verdad Y es esta Su palabra El Nuevo Testamento Yo no le digo testamento Porque testamento Lo deja un muerto Y nuestro Dios Está vivo Entonces yo decirle Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Eso es una mala traducción Mira el daño Que nos han hecho Las traducciones No es un testamento Es un pacto Se llama El pacto Ese es el pacto La carta de amor Que el Eterno Le entregó a su pueblo En el monte Sinaí Es un contrato de amor Que él le entregó A su novia ¿Quién es su novia? Su novia es su pueblo Su novia es Aquellos por los cuales Él derramó su sangre En el madero Esa es su novia ¿Pero qué le dice Yeshua? A la adúltera La iban a apedrear Porque la ley dice Que el que encuentren adulterando Lo tienen que apedrear Pero Yeshua vino a deshacer La ley de muerte No los mandamientos Entendamos Muchas veces cuando el apóstol Pablo habla Y dice que habla de la ley Se refiere a la ley de muerte No a los mandamientos del Señor No La ley de muerte Esa fue la ley Que Yeshua volvió En el madero La ley que Te mataban Por pecar Entonces a la adúltera La iban a apedrear ¿Por qué? Porque la encontraron En el mismo acto Del adulterio ¿Pero qué dice Yeshua En ese momento? Dice que está libre De pecado Que tire la primera piedra Y dice que él empezó A escribir En la arena Y que escribía En la arena Hay un versículo En Jeremías Donde dice Que escribía En la arena ¿Lo quieren saber? Ya se los voy a decir Jeremías 17 13 Jeremías 17 13 ¿Por qué? Porque Yeshua Conocía La Torah Los profetas Él conocía Perfectamente Toda la palabra De su padre Él se la sabía De memoria ¿Qué dice Jeremías 17 17 Dice Oh Señor Esperanza de Israel Todos los que te abandonan Serán avergonzados Los que se apartan de ti Serán escritos En el polvo Porque abandonaron Al Señor Fuentes de agua Viva Ahí está confirmado Dice según estudios Y los sabios Que Yeshua Estaba escribiendo En el suelo Los nombres De todos los que tenían La piedra En la mano Con sus pecados Porque claro Él lo sabe todo Él sabe Qué hay en nuestro corazón Él sabe Qué hay en nuestra mente Él sabe lo que pensamos Él sabe todo Y eso era lo que Él estaba escribiendo En la arena Y después Él se le acerca A la adultera Y le dice Ni ellos te condenan Ni yo te condeno Arrepiéntete Y no vuelvas a pecar O sea No le dijo No Gracia La gracia te salvó Ya puedes ir A seguir pecando Él le dice muy claro Arrepiéntete Y no vuelvas a pecar ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3.4 Y lo repito Y lo repito Pecado es transgresión De la ley Transgredir la ley ¿Qué dice Romano 7.7? El apóstol Pablo Dice Si no fuera por la ley Yo no sabría Que es pecado Por ejemplo Si la ley no dijera Que no codiciáramos Yo no sabía Que codiciar es pecado Si no conocemos esta ley Vamos a movernos En el mundo Ignorantemente No vamos a saber Ni para dónde vamos Vamos a estar perdidos Por eso es que Ya nos viene Tanta tribulación Tantos problemas Y nos preguntamos ¿Por qué? Entonces ¿Qué le pasa Al justo Job? Job adoró En medio de su angustia Job no se quejó Job esperó en él Después ¿Qué pasa? Satanás Se presenta otra vez Ante el Eterno Y le dice Tócale su salud Y verás que ahí Si te va a maldecir Y el Eterno permite Le dice Pero no le toque su vida O sea El Eterno Tiene cuidado De tu vida Las personas Que tienen Enfermedades Condiciones Él tiene cuidado De tu vida Mientras haya vida Y esperanza No importa Que tan grave Puede ser el diagnóstico Pero él Tiene el poder Para sanarnos A mí me detectaron Un tumor En uno de mis senos Yo me aferré A la fe Como nunca Les está hablando Una mujer Que fue sanada Sobrenaturalmente Y se los digo Y se los digo Con la autoridad Que me ha dado Yeshua HaMashiach Por ver milagros En mi vida Y ahora yo tengo Un compromiso muy grande De decirle al mundo De decirle a todos De que él es fiel De que él es sanador De que él es poderoso Que su poder Está activo Para todos aquellos Que creen Y que tienen fe Que esperan en él Que esperan en sus promesas Aquellos que conocen Su palabra Y se aferran A esa palabra Insisten Perseverantes En la oración Como dice la escritura Vemos que hay un momento Donde Job Decae Somos humanos Si Y dice que cuando A él le dio esa lepra Él se sentó En las cenizas Y que se rascaba Con un tiesto Y aquí vamos a ver Porque el Eterno No tocó a la esposa De él en el principio Porque ella tenía Que cumplir Otra prueba más Para Job Y eso lo encontramos En el capítulo 2 Versículo 9 Dice Entonces su esposa Le dijo Todavía Hasta ahora Te aferras A tu integridad Blasfema Tu Dios Y muérete O sea Mira la esposa Lo que le dice a Job Miremos la respuesta De este hombre justo Pero él le respondió Has hablado Como se expresa Una de las insensatas De Dios Mira lo que le dice De Dios Hemos recibido Bienes No recibiremos De él Los males En todo esto Job No pecó Ni blasfemó Contra Dios Con sus Labios Nosotros pecamos A diario Con nuestra boca La palabra dice Que Debemos amarlo A él Por encima De todas las cosas Y amar a nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos O sea Tiene que haber Un amor Como decía En estos días Una amiga mía La pastora Angelija Me gustó mucho El amor vertical Que me conecta Con el amor horizontal Si yo no tengo El amor vertical Alineado Yo no voy a saber Cómo amar a mi prójimo Si yo no amo Primero a Dios Cómo voy a tener amor Para mi prójimo Si yo tengo que tener La conexión de él Hacia mi corazón Y hacia mi vida Para poder amar A mi prójimo Si yo no conozco La misericordia de él Si yo no entiendo Que Yeshua Fue a la cruz Que mientras que Lo martirizaban Lo torturaban Él decía Perdón a los padres Porque no saben Lo que hacen Dice la palabra Que no abrió su boca Que fue como Oveja al matadero Que no abrió su boca Imagínate nosotros Tener ese perdón En nuestro corazón Ustedes se imaginan Qué tan bendecidos Seríamos Si perdonáramos Así como él Él no abrió su boca Lo escupieron Lo maltrataron No abrió su boca Solo dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y ese es el amor Que él quiere Que nosotros tengamos Por nuestro prójimo Por nuestros hermanos Pidámosle a él Que nos dé El don De perdonar En estos días Hablaba con una amiga Y ella me decía Algo muy lindo Me dijo Mira A mí me pueden Haber hecho La ofensa más grande Pero yo no siento Dolor Ni rencor Y yo sí creo Que el verdadero perdón Es recordar Sin dolor Cuando a ti te ofendieron Y tú recuerdas Eso sin dolor Ese es el verdadero perdón Cuando tú realmente Ves que de eso Aprendiste Algo aprendiste De esa situación Nuestro pasado Lo tenemos que ver Como un maestro Que quiere el eterno Que yo cambie Dónde quiere el eterno Que yo sea transformado Entonces vemos Que la palabra Job Significa Adversidad En el hebreo ¿De dónde viene La palabra Adversidad? De adversario La vida de Job Representa Nuestra vida De adversidad Cuando tenemos Angustias Cuando tenemos Situaciones difíciles Pero ahí es donde Tenemos que mostrarle A él Esa actitud De Job Adoró Esperó La mujer le dijo Maldice a tu Dios Y muérete Y mira lo que le respondió Insensata eres Las mujeres tenemos Que cambiar Nuestra forma de hablar Porque hacemos Mucho daño Con la boca Y yo les aseguro Que Job Seguro sintió Un dardo Cuando su propia esposa Le dice eso ¿Qué pudo haber sentido Este hombre? No tenía nada Pero ahí Es donde Él reconoció El poder Del amor Divino Ahí es donde Él dice Yo solo Te tengo a ti Solo tú Hay momentos Hay momentos en el que Nos sentimos solos Y en esos momentos Es donde debemos Mirarlo a él Cara a cara Y decirle Así como dice El Salmo Aunque tu madre Y tu padre Te abandonen Yo no te No te abandonaré Yo te recogeré Él dice Siempre estaré contigo En momentos de angustia No temas No temas Yo estoy contigo Eso es lo que dice Que nos aferremos A él En todo tiempo Vemos que Después de que Job Le contesta A la mujer De esta manera Le dice Insensata Si Dios Nos dio tantos bienes ¿Por qué? No recibiremos De él El mal El padre No quiere el mal Para ti Él dice Que los planes Que él tiene Para nosotros Son de bendición Son de abundancia Son de prosperidad Y no de escasez Él dice Que quiere darnos Una nueva vida Él lo dice En su palabra Pero este libro De Job Es un panorama Para que nosotros Reflexionemos Desde que nacimos Hasta ahora Y lo que viene Porque entre más Nos alineamos A este manual Menos van a venir Tribulaciones Bendición Abundancia Porque esas son Sus promesas Vamos a ir ahorita Al capítulo 5 Al capítulo 4 Dice que aparece Aquí Uno de sus amigos Que se llama Elifaz Entonces este hombre Elifaz Empieza a amonestar A Job ¿Sí? Y empieza A animarlo Porque en un momento Job Decae Job dice En qué momento Nací Y empieza a hablar Pero nunca Habla hacia El Eterno Nunca Habla mal Del Eterno Él habla De Él Sí Dice En qué momento Nací Porque me pasó Todo esto Sí Y eso es algo Humano Nos podemos Preguntar Pero mira Que el Eterno Es tan misericordioso Que manda Este amigo Para animarlo Y este amigo Se llama Elifaz ¿Y qué le dice Elifaz? Vamos a leer El 5 Capítulo 5 Versículo 1 Clámate Suplico Si acaso Hay quien Te responda Y hay quien De los santos Te volverás Porque al insensato Lo mata la ira Mira Al insensato Lo mata la ira Y el rencor Da muerte Al falto Entendimiento Aquí vemos Lo que son Estos sentimientos Dice que la ira Mata La ira Muchas personas Que son iracundas Se infartan Super fácil Se mueren Super fácil Ustedes no se imaginan El montón de enfermedades Que ocasionan la ira El montón de enfermedades Que ocasionan La tristeza La depresión Por eso es que El Eterno Quiere que dejemos Esos sentimientos En la cruz Que soltemos Que sea alguien Que tenemos que perdonar Demos el paso Que veamos Esa persona Con misericordia Si te hizo Algo malo No importa Que tan malo Fue lo que te hizo Si a Yeshua Siendo perfecto Y siendo santo Él decía al Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Perdónalos Cuando una persona Te hace daño No se está Carreando mal a ella O sea No le está Carreando mal a ti Se está Carreando mal a ella misma Cuando una persona Habla mal de ti Se está Carreando mal Hacia ella misma Juicios Hacia ella misma Y esto lo sabía Muy bien El amigo de Job O sea Job Tenía buenos amigos Hubo un amigo Que le habló bien Que le dijo No No te alteres Todo va a estar bien Y este hombre Empieza a hablarle a Job Dice Los que cosechen Se lo comerán El hambriento Y el sediento Se le derramará el agua El sediento Reducirá las riquezas De ellos Y él empieza a darle Como consejos Eso es en el versículo 5 Él dice En seis adversidades Te iluminarán Y la séptima Al mal No se acercará a ti Mira que tremendo Este versículo Capítulo 5 Versículo 19 Dice En seis adversidades Te librará Y en la séptima El mal No se acercará a ti Mira ahí está El diseño del eterno Los seis días Y el séptimo día Donde nos encontramos Con él Que es el Chabad Los seis Mil milenios Y el séptimo milenio Donde habitaremos Con Yeshua Como dice su palabra Ahí está Los años Los años Shemit Los seis años Que tienen que trabajar La tierra Y el séptimo año Que se tiene que dejar La tierra Descansar Por eso es que La tierra está herida Porque no se ha cumplido La instrucción Del eterno Esas son instrucciones Que el eterno Da para su pueblo Y después Este amigo Le dice Te reirás Del despojo Y del hambre Y no temerás A las bestias Del campo Porque tu alianza Es con las piedras Del campo Y los animales Del campo Entregaré a ti Entonces Entonces comprenderás Que la paz Es tu morada Porque regresarás A tu morada Y no pecarás Entonces ¿Qué pasa? Este hombre Le empieza a acomodar ánimo Pero de pronto Llega otro amigo Que le dice Tal vez Pecaste Que hiciste mal O sea Nos ha pasado Que cuando Nos pasa algo feo Uy Que hiciste tan mal Para que te pasara eso No No siempre La escritura dice Que nuestra fe Es probada Como el oro El oro Debe ser metido Al horno Para que salga Formable Wow Fuerte ¿No? Dice la palabra Que nuestra fe Debe ser probada Y este amigo Que le habla A A Job Que se llama Elifaz Este hombre Viene De dos palabras hebreas El Tiene una palabra Del eterno El Elion El Elohim Esos son nombres de el Entonces ese fue un amigo Enviado por el padre O sea En medio de la aflicción En medio de esa situación El padre envió A una persona Que le habló vida Que le dio buenos consejos Que lo animó Que importante es Cuando tenemos momentos difíciles Buscar a personas Que nos animen No personas Tóxicas Que estén Negativas Y nos hagan Pensar peor Y llenen nuestra mente De basura Peor de como estamos Y nos hundan más Sino personas Que nos den aliento Y eso fue lo que hizo Elifaz Elifaz Significa Él Y significa La última palabra En el hebreo Significa oro Oro Y vemos que El oro Representa La divinidad Elifaz Estaba representando Al Ruaj HaKodesh Al espíritu Del eterno Porque él estaba hablando Inspirado Por el padre Él estaba hablando Inspirado Por él Entonces ¿Qué pasa? El Job Empieza una lucha Job Empieza una lucha Con su mente Empieza una lucha Con su situación Porque él veía Su aflicción Su realidad ¿Cuántas veces Nosotros vemos Una realidad Donde no hay salida? Entonces Job Veía una realidad Sin salida No tenía nada No tenía bienes No tenía ciervos Y lo peor de todo No tenía Salud Ese es un libro Para estudiarlo Bastante tiempo Porque tiene mucho Mucho De dónde sacar Pero quiero que vamos Al versículo 42 Es hermoso Que se lean Todo este libro Todo este libro Porque es hermosísimo Porque llega un punto En que El eterno Le dice a Job ¿Acaso estabas tú Cuando yo fundé La tierra? O sea Como diciéndole Yo tengo el control De tu vida Y hay una parte Donde Job Le dice De habías Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven O sea En esa situación Difícil Donde él no veía Ninguna salida Ahí es donde Él se encuentra Con el eterno Pero tiene un encuentro Real con él Tal vez Job No había tenido Un encuentro real Con el padre Entonces él tiene Un encuentro Con el eterno En ese momento Muchas veces La situación difícil Nos va a hacer Encontrarnos con el padre De una manera Más profunda Y yo siento Que eso es lo que Está pasando En este tiempo Todo esto que Está afligiendo La tierra Esta plaga Eso es un llamado De atención Del eterno Para que nos Volvamos a él Para el que Este tibio Se caliente Para el que Lo ha dejado Vuelva a él Yo te hago Una pregunta ¿Cómo es tu vida De oración? Si oras Todos los días ¿Tienes una relación Con el eterno? La palabra dice Ven y deleítate en él Y él concederá Los anhelos De tu corazón Nosotros tenemos Unos grupos De oración Y oramos Todos los días Yo te puedo dar El código Para que te unas A nosotros Y vemos testimonios Todos los días De su amor De su fidelidad Oramos A las 5 de la mañana Y a las 3 de la tarde Todos los días De lunes a viernes Mi pregunta es ¿Cómo está tu relación Con el eterno? Hay una palabra que Hay una canción Que compuse Hace mucho tiempo Que dice que No tienes que esperar A que venga la prueba Ven ahora a él Para librarte de ella Es mejor estar fuertes En él Porque la prueba A veces viene Para tocarnos La puerta Está dejando Mi presencia No está leyendo Mi palabra No estás orando Wow Wow Yeshua viene Muy pronto Jesús Yo le digo Yeshua Porque es un hombre Hebreo original Así le decía A su mamá A sus hermanos A sus apóstoles Pero también Le podemos decir Jesús Pero yo prefiero Decirle su nombre Original Entonces Muchas situaciones Vienen Para el eterno Llevarnos A otro nivel En él Por eso Es mejor Estar Calientes Para evitarnos Y es impresionante Porque En medio De esta situación Uno ve a la gente Con tanto miedo Corriendo Asustados Pero Cuando tú tienes Una relación Con él Y tú sabes Que todo es un plan Que hay un plan Detrás de eso Que está afligiendo Al mundo Hay un plan Y que nosotros O sea Que tu fe Llegue al nivel Que aún Ni a la muerte Le temas Porque Yeshua Dijo Temanle Al que mata Al alma No le teman Al que mata Al cuerpo Porque los hijos De Dios No morimos Los hijos De Dios Somos transferidos Y mi pregunta Es ¿Cómo quieres Que sea tu eternidad? Tú sabes Que la palabra Dice que En ese reino Van a haber Posiciones Un pueblo Va a ser la novia Y otros Van a ser invitados Tú quieres Ser la novia Que se siente Con él En la mesa O quieres Ser un invitado Por ahí De la última fila ¿Qué estás Haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo Para ganar méritos En el cielo? ¿Qué estás Haciendo hoy? Eso es lo que nos Tenemos que preguntar Yo transmito Porque lo amo Yo no transmito Para que me vean Yo transmito Porque lo amo No para que me vean A mí no me interesa La fama No me interesa Que me reconozcan No Yo ahora solo quiero Que lo vean a él No más Entonces Mi pregunta Para ti es De verdad ¿Estás dispuesto A ir a otro nivel Con él? ¿Estás dispuesto A encenderte Por él? Porque lo que está Pasando ahora Es un llamado De emergencia No es un juego Que no nos pase Como en los tiempos De Noé Noé construyendo El arca Y la gente Burlándose de él Yo creo que le decían Loco Ja, ja, ja Y él decía Va a venir un diluvio Va a venir un diluvio Y la gente riéndose ¿Mmm? Dice un libro Del Midrash El Midrash Es un libro De comentarios Rabínicos Donde dice que Que se reían De Noé Y que Noé Duró 120 años Construyendo esa arca 120 años Son años de jubileo Duró Eso duró él Y la gente Se reía Y ya después Cuando ya vino El diluvio Ahí sí todo el mundo Quería subirse En el arca Mis amores Súbanse al arca Esta es el arca Este manual Fríos o calientes Porque a los tibios Los vomito De mi boca Y yo sé que Muchos estamos enseñados A la palabra Dios te va a prosperar Dios va a cumplir Tus sueños Venga Pacte Traiga el diezmo Traiga el dinero Y verá que ya Dios lo va a prosperar No Si tú estás en desobediencia Dios no te prospera No Y ve uno Un montón de profetas Diciéndole a un hombre Que está en adulterio Y dice Dios te va a bendecir Porque trae diezmi Porque trae plata No Puede que venga Provisión momentánea Porque El mismo David dice Ustedes mirarán Al limpio No se preocupen Por el limpio Que prospera No se preocupen Porque hay mucha gente Que dice Uy yo Yo soy buena Yo soy fiel Yo esto Y yo pobre Y esta persona Con dinero Y bien mala Pero David dice No se preocupen Por el limpio Porque más adelante Ustedes mirarán su lugar Y habrán perecido Ya no estarán ¿Qué le pasa A la mayoría De los mafiosos? Terminan Muertos O en la cárcel La riqueza Que da el enemigo Es una riqueza Momentánea Que afecta Terriblemente A nuestros hijos Ustedes se imaginan Cómo están Los hijos De Pablo Escobar Hace poquito Escuché la entrevista Del hijo De Pablo Escobar En una depresión En una tristeza Imagínate ¿Qué puede ser De la vida De un niño De esos que creció Viendo un papá Con drogas Actuando mal Nuestros hijos No van a vivir Tanto nuestro sermón Ellos van a vivir Lo que ven Que hacemos nosotros Ellos van a seguir Nuestro ejemplo Ellos van a seguir Nuestras huellas ¿Qué estás haciendo tú? Para que tus hijos Se sientan orgullosos de ti ¿Estás dejando un legado? Yo tengo dos hijos Yo tengo un hijo De 20 años Y tengo un hijo De 14 Y en estos días Mi hijo de 14 Después de que terminé De predicar Me dijo Mami Estoy muy orgulloso De ti Nunca me dijo eso Cuando era famosa En el mundo secular Nunca Y me dijo Mami Estoy muy orgulloso De ti ¿Qué legado Le vamos a dejar A nuestros hijos? Los que acaban de entrar Les recomiendo Que vean la predica Desde el principio Porque yo sé Que los van a decir mucho Y bueno Y es el Padre Que nos habló Amén Bueno mis amores Gracias por conectarse Yo les voy a mandar El código En esta página Les voy a enviar El código Para que se conecten Los que se quieran Conectar a la oración Compartan Compartan Para que muchos Reciban este mensaje De esa manera Ustedes también Participan De la obra del Señor Con un clic Ustedes comparten Para que muchos También Reciban el mensaje Del Señor Lo que el Padre Les quiere hablar En este momento A muchos Al mundo entero El Padre Quiere hablar Al mundo entero Dice Segunda de Crónica 7.14 Dice que Si su pueblo Se humilla ¿Quién es su pueblo? Israel Nosotros somos Israel Su pueblo Dice que Los que hemos recibido Su pacto Y hemos caminado En ese pacto Efesios 2.12 Dice Que los que hemos caminado En su pacto Vamos a terminar Con el último Capítulo de Job Amén Amén Con mucho amor Dice Capítulo 42 Entonces Job Entonces Job respondió De oídas De oídas Me había enterado De ti Ahora de aquí Que mis ojos Te han Visto Wow Mis ojos Te han visto Que hermoso Por tanto Guardaré silencio Seré levantado Del polvo Y de la ceniza Sucedió Después de que Yahweh Había hablado Estas palabras Con Job Que Yahweh Dijo Alifas Temanita Se ha encendido Mi indignación Contra ti Contra tus dos amigos Porque no han hablado De mi lo justo Con mi siervo Job ¿Por qué? Porque estos dos amigos Después No hablaron bien Un momento En que lo animaron Pero después Ya no lo siguieron Animando Entonces dice Tomen ustedes Ahora siete toros Y siete carneros Y vayan ante mi siervo Job Para presentar Ofrenda por ustedes Entonces mi siervo Job Orará por ustedes Y yo actuaré Ante él Para no abatirlos Porque ustedes No han hablado Lo justo ante mi Como mi siervo Job Job siempre habló Con justicia Entonces fueron Elifas Temanita Bildad Y Sujita Y Sofar E hicieron conforme A lo que Yahweh Les había hablado Luego actuó Yahweh En presencia de Job Entonces Entonces Escuchen esta palabra Que esto es para ustedes También Restauró Yahu De su cautividad A Job Restauración Vienen tiempos De restauración Después de la tormenta Viene la calma Amén Dice Mientras oraba Por sus amigos Por eso es que yo Ahorita Yo voy a orar Por ustedes Que son mis amigos Porque hay bendición Cuando oramos Por nuestros amigos Amén Dice Y añadió Yahweh a Job El doble De lo que tenía Luego vinieron a él Todos sus hermanos Y sus hermanas Y todos los que antes Lo habían conocido Y comieron pan Con él En su casa Y se compadecieron De él Y lo confortaron Por todos los males Que Yahweh había traído Sobre él Y cada uno Le dio una oveja Y cada quien Un arete de oro Así que Yahweh bendijo El postrer estado De Job Más que el inicial Por eso es que Hay una promesa Que dice Que nuestro postrer estado Será mayor Que el primero No te preocupes Por la prueba actual Porque esta prueba actual Te va a llevar A un nivel de gloria mayor Aférrate A esa promesa Abrázala No pares de orar No pares de creer No pares de creer No pares de clamar Porque él lo va a hacer Él es poderoso Dice Así que Yahweh bendijo El postrer estado Dejo más que el inicial Y llegó a tener Catorce mil ovejas Y seis mil camellos Y mil yuntas de bueyes Y mil asnas Tuvo también Siete hijos Y tres hijas Y a la primera de ellas Le puso por nombre Yemaná Y el nombre de la segunda Que suba No se encontraban Mujeres tan bellas Como las hijas de Job En toda la tierra Y su padre Le dio herencia Junto con sus hermanos Después de ese tiempo Job vivió Ciento Cuarenta años Y vio a sus hijos Y a los descendientes De sus hijos Hasta cuatro Generaciones Y envejeció Job Satisfecho De sus días Y murió Satisfechos Así es como el eterno Quiere que estemos Que cuando lleguemos A nuestra vejez Lleguemos satisfechos Y eso es lo que el eterno Está haciendo contigo hoy Trayendo una restauración Todo lo Por lo que estás pasando En este momento Es parte del proceso Repitan después de mí Mi situación actual Mañana Será mi testimonio poderoso Mi situación actual Va a ser lo que Va a ser que muchos Se acerquen a ti El día de mañana Que yo pueda sanar Yo no puedo sanar a alguien Ayudar a alguien a que se sane Si yo no estoy sano La persona que está enferma Enferma La persona tóxica Intoxica Es tiempo de que cambiemos Nuestra forma de hablar Que hablemos vida Siempre En todo momento Esta mañana estaba ministrando Una persona Que quiero mucho Que la conocí por las redes Y ella Digo por fe Sufría De depresiones Y yo le decía Es muy importante Porque ella me decía Estoy A veces estoy mal Y yo le dije No digas que estás mal Diga estás Vas a estar bien Voy a estar bien Y empieza a llamar Con tu boca Las cosas buenas No le digas A tu hijo Deja de ser Desobediente No le digas La palabra negativa Porque Solo la palabra negativa Es lo que se va a quedar En su subconsciente Dile Tú tienes que aprender A ser obediente Hablemos vida Por nuestra boca Amén Bueno mis amores Que el eterno Los bendiga Gracias por conectarse Y vamos a terminar Con Con una adoración Amén Que lindo De verdad Su presencia Su presencia Está en este lugar Amén Amén Vamos a cantar Para terminar Una canción Que Que compusimos Hace poco Que se llama La Samaritana ¿Qué pasó Con la Samaritana? Ella Fue a un pozo A buscar agua ¿Y qué pasó En ese pozo? Se encontró Con el maestro Y él le dijo Cinco maridos Has tenido Y el que tienes ahora No es tu marido El que le estaba Queriendo decir a ella Llevas tanto tiempo Buscando La felicidad Que yo te puedo dar En el amor De un hombre A veces nosotros buscamos La felicidad Que él nos da En el dinero En la belleza En la vanidad En cosas superflas Como la Samaritana Que estaba Buscando agua Ella sí Saber que estaba Su alma Atormentada Ella escuchó Tus palabras Que le dieron vida Y encontró La única fuente Agua de vida Queremos agua de vida Queremos tu agua de vida Palabras que me dieron vida Y encontró la única fuente De su alegría De su alegría De su alegría Queremos tu am — Queremos tu alza Queremos tu agua de vida Queremos Queremos de ti, de tu santo espíritu, llénanos de ti Queremos beber de tu agua, de tu palabra, de vida No solo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca Queremos tu agua de vida, de la que nunca tendré secada más Solo tu agua de vida, quita mi ser Solo tu santo espíritu, quita mi ser Queremos beber más de ti, queremos beber más de ti Queremos beber más de ti, queremos beber más de ti De ti queremos beber Chalón, chalón, que el eterno los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!